Hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo has cambiado? Hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo has cambiado? Dime si has pensado en lo que hablamos Se me ha hecho difícil, sé que a ti también ¿Por qué seguiré así? Y yo aquí sin ti Me muero si no estás Y por cuestión de suerte también Sé que a ti no sé Me muero si no estoy Mira qué hacemos ¿Cómo será? Mañana con los dos Quizás será mejor Después de ver el destino ¿Qué será? ¿Cómo será? Mañana con los dos Quizás será mejor No puede ser peor para los dos Música ¿Qué tal? ¿Cómo has cambiado? Dime si has pensado en lo que hablamos Se me ha hecho difícil Sé que a ti también ¿Por qué seguiré así? Y yo aquí sin ti Me muero si no estás Me muero si no estás Y por cuestión de suerte también Sé que a ti no sé Me muero si no estoy ¿Qué mal qué hacemos? ¿Cómo será? Mañana con los dos Quizás será mejor Después de ver el destino ¿Qué será? ¿Cómo será? Mañana con los dos Quizás será mejor No puede ser peor para los dos No puede ser peor para los dos Quizás sea mejor O pueda ser peor para los dos